Empezamos a la orilla de la playa y que no quema el sol Hace mucho calor, pero contigo la paso mejor Empezamos esta noche, que te parece si nos vamos en mi coche Esta noche la cerramos con broche, tomando perco y quemando jose Ay, dígame usted, eh, que me encanta su boquita Dígame usted, eh, pa' mi casa vamos a darle Ay, dígame usted, eh, que me encanta su boquita Dígame usted, eh, si pa' mi casa vamos a darle Baby, quiero hacerte mía, yo cumplir tu fantasía Todo lo que tú pedías, sabes que te lo hacía Él no te comía como yo te comía Él siempre dejaba tu cama vacía Yo solo quiero un beso darte A otro planeta llevarte Mami, tú eres arte Parte, parte, por parte Se toma un TikTok que en su historia lo postea Se pone bien provocativa solo pa' que yo la vea Ella sabe lo que siente Lo noto por tus ojos y yo no me miente Sin parar, mueve esa cintura de una forma bestial Que esta noche te voy a devorar como animal Hasta las 6 a.m. es que vamos a parar Ay, dígame usted, eh, que me encanta su boquita Dígame usted, eh, pa' mi casa vamos a darle Ay, dígame usted, eh, eh, que me encanta su boquita Dígame usted, eh, eh, si pa' mi casa vamos a darle Dígame usted, usted, ay, dígame usted, usted Baby, este es tu favorito Es cinco letras Dí, dímelo, no voy a deproducer La mente maestra Dígame usted, ay, dígame usted, eh, que me encanta su boquita Dígame usted, ay, dígame usted, eh, que me encanta su boquita